Bendíseme Padre cada momento del día con el Espíritu Santo y con la Virgen María. Bendíseme Padre junto a tu Hijo Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Bendíseme con tu luz. Bendíseme Padre cada momento del día con el Espíritu Santo y con la Virgen María. Bendíseme Padre junto a tu Hijo Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Bendíseme con tu luz. Rey de reyes, dame tu santa bendición. Rey de reyes, dame tu santa bendición. Bendíceme Padre, bendíceme Hijo, bendíceme Espíritu Santo. Amén. Bendíceme Padre, bendíceme Hijo, bendícenos Espíritu Santo. Hermanos, feliz domingo. Buenas tardes para todos. Hoy, día de la Santísima Trinidad. Hoy deja que tu corazón se alegre. Que tu vida simplemente se llene del gozo del Espíritu de Dios. Permite que sea el Señor moviéndose en tu necesidad, en tus miedos, en tu cansancio, en tu dolor. Señor, entrégale hoy a la Trinidad Santa tus dudas. Deja que sea el Señor quien venga a tu vida hoy. Yo te invito hermano para que en este domingo, en esta coronilla, tú y yo entremos a la presencia real de Cristo. Y dejemos que Él nos llene, nos toque, nos restaure. Allí en el chat, si quieres empezar a escribir tu intención, tu necesidad, colócala. Colócala. Somos algunos hermanos ahora leyéndolas, teniéndote a ti, a tu familia, a tu necesidad, a tu enfermedad, a tu dolor. En oración. Y deja que el Dios Padre, Creador, ordene tu vida hoy. Deja que el Dios Hijo renueve en tu corazón y en tu mente. Esa intención de salvación, ese fuego de salvación que trae a tu vida. Y deja que el Espíritu Santo sobrevuele sobre tu vida. Y traiga el orden y la paz que ella necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegan por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta primera decena quiero que invoquemos a Dios Padre. Y recordemos como allí en el principio de la Biblia, Él empieza a crearlo todo y cada día miraba que todo era bueno. Deja que sea este Dios Padre creador, quien venga a tu vida, quien venga a tu caos, Él que nos creó, Él que nos miró con tanto amor. Deja que Él se encargue de esos ruidos que hay en tu vida. Deja que Él se encargue de tu familia, de esta necesidad tan grande que hay en tus hijos. Dile Padre, Dios Padre, ven, ven y ordena mi vida hoy. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de nosotros y del mundo entero. En esta segunda decena, hermanos, quiero invitarles para que invoquemos juntos la presencia real de Cristo que está aquí en este sagrario. Pero dile, hazte presente en mi vida hoy. Dile, lléname de tu vida hoy. Recuerda que la misión de Jesús es una misión redentora. Vino a perseguirnos, gritándonos, hijos, los amo, hijos, no se pierdan, vengan, déjense amar, déjense acoger en mi corazón. Y después de más de dos mil años, aún le seguimos huyendo a su amor, aún le seguimos huyendo a su ternura, aún seguimos viendo un Jesús lejano, castigador, aún seguimos viendo un Padre que nos quiere maltratar. Ese no es nuestro Dios, ese no es Jesús. Por eso, en esta segunda decena, déjame hablarte a ti. Déjame llegar con esas palabras a tu corazón. Déjame decirte que si hoy le entregas la vida a Jesús, ese pecado, esa situación con la que luchas, Él la puede tomar. Él te puede levantar, Él te puede extender su brazo, tal vez sangrante aún, de la cruz. Y te aseguro que te va a besar. Y no va a mirar tu situación, no va a mirar tu oscuridad, no va a mirar la suciedad en la que nos sumergimos. Por eso, deja que esta segunda decena sea una caricia de Jesús para ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mira la cruz, ya pagó por ti, por su dolorosa pasión. Mira la cruz, pagó por tus pecados, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Mira la cruz, paga por nuestras iniquidades, por nuestra falta de amor, por su dolorosa pasión. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Mira la cruz, aún sufre por ti y por mí, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta tercera decena, cierra tus ojos allí donde estás. Es el Espíritu Santo quien revolotea en este lugar. Es el Espíritu Santo quien revolotea sobre ti ahora. Es el Espíritu Santo quien da su ruaj de vida. Es el Espíritu Santo que hoy te dice, déjame guiarte a la santidad. Ven Espíritu Santo, dile en tu casa antes de esta decena. Ven Espíritu Santo a mi vida. Fuente de luz, ilumíname y santifícame. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Ven a mi vida hoy. Ven Espíritu Santo a estas familias. Ven Espíritu Santo a estos trabajos. Ven Espíritu Santo a estas economías. Ven Espíritu Santo a estos países. Ven Espíritu Santo y muévete en mi iglesia. Ven Espíritu Santo, te necesitamos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, quiero unirme a nuestras familias en el mundo entero. Quiero unirme a ti, papá, a ti, mamá, que escuchas esta coronilla, que más tarde la escucharás. A ti, papá y mamá, que quieres compartir esta coronilla con muchas personas más. A ti, que te encuentras preocupado por la situación del mundo, por tus hijos. A ti, papá y mamá, que tal vez hoy tu hijo sufre depresión. Ansiedad, que están las drogas. No te canses, no te canses. Hoy, hoy clama por la Santísima Trinidad en tu casa. No te canses, papá. Lucha. La economía está difícil, sí, pero lucha. Mamá, que a veces nuestros genios de hombre es difícil de tratar. Sí, te entiendo, mujer. No te canses. Clama la Santísima Trinidad por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los matrimonios que hoy sufren y quieren y dejan que la división llegue a sus vidas por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los matrimonios que sufren por las economías de nuestros países frágiles por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los hijos que hoy sufren la soledad porque sus padres no tienen tiempo por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, regálanos hijos y padres santos por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta última decena, quiero orar por ti. Por lo que estás escribiendo en el chat de YouTube, de Facebook y por lo que nos has escrito durante toda la semana y lo que vas a escribir en el chat de WhatsApp. Por cada intención, cada necesidad, por cada enfermito que nos han pedido, por cada situación de cáncer, por tantas cosas que experimentamos, por tu país, por tu ciudad. Padre eterno, aquí en esta decena, te dejamos, en esta decena, aquí frente al Sagrario, ponemos para que el Señor mueva su mano. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oh sangre y agua que brotase del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío quiero invitarte que para finalizar para despedirnos hagamos una invitación a través de un canto del espíritu santo santi quedémonos hoy domingo con una presencia en nuestras vidas clamada por nosotros mismos a través del canto de la oración del espíritu santo que nos guíe que nos muestre el camino de santidad que nos aparte de las malas compañías de los malos amigos que nos aparte de las malas decisiones que nos aparte de todo lo que sea caos pelea conflicto que sea el espíritu santo el amor del padre y del hijo quien llegue a reinar a tu casa quien llegue a reinar a tu trabajo quien reine en nuestras ciudades que reine en nuestros países en nuestros gobernantes por eso con tus ojos cerrados invítalo y dile ven espíritu de Dios ven espíritu santo hoy te abro la puerta de mi vida hoy te abro la puerta de mi corazón de mi entendimiento y quiero que seas tú quien habite realmente en mí muévete espíritu de Dios abre tus labios ven espíritu de Dios deja que él se mueva en tu vida abre tus manos un poco invítalo ven ven espíritu de Dios gluye espíritu santo de Dios más oh más espíritu de Dios en nuestras familias más, 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 más ven espíritu santo a mi vida ven espíritu a nuestras vidas ven ven espíritu santo a mi vida a mi familia dile ven espíritu santo a mi vida dile a mi familia a mi familia ven espíritu santo a mi familia dile a mi familia invítalo a tu familia ven espíritu santo a mi familia amor del Padre y del Hijo en mi familia Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven Espíritu de Dios, más tu presencia Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu de Dios, más tu presencia Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo Clamamos de tu presencia a Dios Clamamos de ti, te necesitamos Espíritu Santo Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén, cantémosle al Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor ¿Sabías que puedes apoyar a la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales Para que la palabra de Dios llegue cada día a más personas? Es muy fácil Lo puedes hacer de tres maneras Primera, ora por nosotros Segunda, suscríbete a nuestro canal de YouTube A través de tu celular o computador Haciendo clic en la palabra suscríbete Que aparece en la parte de abajo de cada video Y activa la campanita para que YouTube te avise de todas las transmisiones de nuestro canal Dale me gusta a todos nuestros videos Y participa de nuestro chat en vivo Tercera, escríbenos a nuestro WhatsApp oficial de la arquidiócesis de Manizales Y pide que te enviemos diariamente todo nuestro contenido evangelizador Comparte los links de las transmisiones con tus amigos Gracias por apoyar la evangelización digital de la arquidiócesis de Manizales Gracias por ver el video